¿Qué criatura se ha encontrado esta persona? Es un pichiciego, el armadillo más pequeño y raro del mundo. Este animalito rosado y peludo solo vive en el centro de Argentina, donde se esconde bajo la tierra y se alimenta de insectos. Tiene una coraza removible, una cola en forma de diamante y una visión muy limitada. Es tan difícil de ver que está en peligro de extinción y se sabe muy poco sobre él.